SCP-466 comienza a levantarse, arrastrando la cabeza del paciente por el piso y tropezando lentamente hacia ambos hombres, guardia de seguridad, fuera del camino, disparos muévete, agente Foster, deja de disparar, sal de la celda, la alarma se activa cuando ambos hombres se van y bloquean la puerta de la celda, técnico médico, date prisa, vuelve a colocar el cuarto antes de que se despierte, pasos corriendo, joder, no podemos seguir aumentando la dosis como ésta, la estamos resistiendo, agente Foster, jadeando, fin de la entrevista, clic, artículo n, SCP-466, clase de objeto, Euclid, pendiente de una posible reclasificación después de una revisión formal, procedimientos especiales de contención, SCP-466 debe sellarse en Containment Cell 73 en E-Block en Research City, 45. E-Block debe permanecer separado de la instalación principal durante la totalidad del cautiverio de SCP-466. Contención Cell-73 debe tener una ventana de observación de acrílico de 30 centímetros de espesor instalada y la puerta soldada desde el exterior. El componente de contención primario de SCP-466, o su cabeza, y el corazón primario conectado al tronco del encéfalo, deben encerrarse en una caja de seguridad perforada de acero inoxidable en todo momento. Una la cabeza debe considerarse un componente vital de la contención. Se deben hacer esfuerzos para garantizar que SCP-466 no lo ponga en peligro y que permanezca conectado en todo momento. Se deben rociar 4 litros de una solución de agua rica en nutrientes en el tanque de contención cada 10 horas. La solución de nutrientes será ajustada y administrada por el personal médico. Una atmósfera rica en oxígeno, 25% o dos, se mantendrá en la célula en todo momento. En caso de una brecha de contención, SCP-466 debe ser suprimido con armas de fuego a base de gas. Descripción. SCP-466 es una configuración amorfa y animada de cuatro sistemas cardiovasculares humanos. El corazón principal de SCP-466 todavía está unido al tallo cerebral original y, por lo tanto, aún conserva su cabeza. Los otros tres fueron absorbidos durante un incidente separado después de la adquisición y no tienen otro propósito que las extensiones adicionales del todo. Los cuatro corazones de SCP-466 aumentaron en tamaño en un 275% y se observó que latían en sincronización a 130 BPM. SCP-466 se considera sensible, ya que responde a los estímulos y al dolor de manera adecuada. Las venas y las arterias de SCP-466 son capaces de moverse, ya que su tejido muscular liso, el tejido entre la íntima y la adventicia, se ha convertido en un tejido similar al músculo esquelético. Los extremos de cada apéndice también tienen una punta afilada y calcificada. Se observa que SCP-466 es diestro y extremadamente móvil e incluso puede permanecer en superficies verticales o techos durante largos periodos de tiempo. SCP-466 es capaz de producir eritrocitos, monocitos y trombocitos. Se desconoce dónde se encuentran las células progenitoras hematopoyépticas, ya que no se ha descubierto médula ósea. SCP-466 no es capaz de angiogénesis y depende de la apropiación de otros sistemas cardiovasculares humanos para aumentar su masa. SCP-466 puede, sin embargo, sanarse a sí mismo a un ritmo acelerado. SCP-466 es capaz de oxigenarse sin el uso de pulmones. Se teoriza para extraer oxígeno y nutrientes del aire circundante. El corazón primario aún permanece conectado al tronco cerebral original, aunque ha intentado varias veces separarse físicamente de él, incluso golpeándolo contra superficies duras o intentando arrancarlo. El comportamiento de esto no se entiende completamente, pero se teoriza que separar la cabeza de SCP-466 desencadenaría otro paso en su desarrollo en curso. SCP-466 se ha mantenido en estado agitado desde el desarrollo de la caja de cerradura perforada colocada alrededor de su cabeza y corazón primario. Se ha observado que pequeñas cantidades de agua drenan desde la caja de la cerradura perforada, aunque esto es simplemente por condensación y debe ser ignorado. Debido similitudes fenotípicas a SCP-1429-005, el material genético se comparó entre los dos especímenes y se encontró que tenía múltiples secuencias ortólogas, lo que posiblemente indica ascendencia común. Resultados del análisis de la muestra de sangre SCP-466. Paciente. SCP-466. Memorando M-466-72. Enviado. 12 de agosto de 2014-21-36. A. Dr. Frédéric Carlile, superintendente de Research City-45-D. Comité de Ética Secretario de la Junta de Revisión. A la luz de la situación con respecto a SCP-466, mientras que los procedimientos actuales de contención ya no se aplican a su condición actual y por lo tanto requieren la revisión y desarrollo de más procedimientos aplicables y protocolos de contención, se ha propuesto el siguiente borrador. Sin embargo, el paciente asociado con SCP-466 invoca a la autoridad del Comité de Ética, ya que se ocupa del bienestar y la decisión moral de lo que se debe hacer con respecto al paciente y la entidad. Es lamentable que no haya una solución ideal para separar ambos y que no existe una solución sostenible para preservar o mejorar la calidad de vida del paciente sin poner una cantidad sustancial de riesgo en personal adicional. No es una decisión fácil y no sería la primera ni la última vez que se toma una decisión de este tipo. Por lo tanto, después de una cuidadosa deliberación, este comité tiene la tarea de tomar esas difíciles decisiones en nombre de la Fundación y ha decidido las siguientes medidas. 1. Que el paciente sea considerado como una garantía perdida. Las consideraciones de salud mental no necesitan aplicarse. 2. Que esta garantía perdida se considera un impedimento para el desarrollo de SCP-466 y, por lo tanto, se considera un componente principal para ayudar a la contención. 3. Que dicho componente primario se mantenga y se mantenga en un estado de funcionamiento razonable. 4. Que toda la identidad y los detalles con respecto al componente primario se eliminen de todos los registros. 5. Que el personal que tiene la tarea de manejar SCP-466 sea examinado para detectar objeciones morales específicas que puedan entrar en conflicto con los protocolos de contención. Con estas medidas en su lugar, el Comité de Revisión del Comité de Ética otorga una aprobación condicional a los siguientes procedimientos y puede ser promulgada inmediatamente como tal. Si tienen más preguntas o inquietudes, contáctenos atentamente. Secretario de la Junta de Revisión del Comité de Ética.